Este es un 2011 Cadillac DTS. Este sedán tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor V8 de 4.6 litros. Sus características principales incluyen un volante con calefacción, radio del satélite sin comerciales, una suspensión de aire, sistemas de control de tracción y de estabilidad, y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, salidas de aire traseras, tecnología de asistencia para los frenos, sensores de estacionamiento traseros, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 55,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.